Y esta noche quiero partir saludando a mi cuerpo de baile, mis panteritas, el valor del patrón Estaba muy duro tío Como no le peen de sana, borracha en poder, honda ¿Cómo no le peen de sana, borracha en poder, honda? Soy con pleno Magnus Baby me gozando Che con lo macro Oh yeah Se muerto al banco Oh yeah Hey tú te pendo Tú te pendo Sí te le pendo Tú 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 No solo tres yo te quemo en tu pato Tú no ves por qué le gusta tanto Baby no sé ni ya como ni cuando Baby no sé qué pasó con el condo Perdóname que te juega la conta Más que una vez suénate con botones Yo que no sé te hablaré por todo lo mejor Yo voy a hacer que a ti te lo cango Tú estás ready Sí o no baby Dímelo baby Se me diste baby Baby está suelta Yo no sé qué hacer con lo que te voy a detener Viene por detalles y verte Lo juro que ya no sé qué hacer Baby Yo te la pulita Lo sé Sabes lo que llega Oh yeah Despilan la tota Tota Salta arriba y choca Choca Como una loca Loca Arriba se sienta Moja Moja Va a hacerle disco Ay chico Soy un hombre de principio Baby Soy un conflicto Soy un baby Que tu mamá tiene signos Besos en los ojitos Que mando se mueve encima Baby Tanto 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 Me medite eso Prendo Uh Uh Quiero que le besen eso Eso sí Pronto 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 Sé que más Pronto 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 Quiero que de nuevo Corre Pername Tengo haciendo Todas las poderes Descachando Como no le ven De sana Borracha en poder Lando Ey Pername Tengo haciendo Todas las poderes Descachando Como no le ven De sana Borracha en poder Lando Yeah 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 Yeah